Aún estoy enamorada de ti Recuerdo la primera vez que te vi Aún estoy enamorada de ti Te quiero aquí conmigo Bien, vamos a hacerlo Por encima de la gente Que envenenaron tu mente Siempre te tuve pendiente Eres mi futuro y presente Cuando tú te fuiste nunca volví a ser el mismo Estuve con otro y tampoco era lo mismo No sabes cuánto tiempo esperé este momento Tú eres la que me tiene contento Si tú me quieres más You know I love you, ba Si te quiero más I wanna have you, ba Si te quiere casar Come on, let's do it now Vamos a darle más I'm ready for you now Dime qué quieres, baby Lo que sea te doy Te quiero aquí conmigo That's what I wanna tell you, boy Aún estoy enamorada de ti Recuerdo la primera vez que te vi Aún estoy enamorada de ti Aún estoy enamorada de ti Te quiero aquí conmigo Vamos a hacerlo Aún estoy enamorada de ti Te quiero aquí conmigo Vamos a hacerlo Soñó con que llegue el día Que se cumpla mi fantasía De darle la vuelta al mundo Contigo hasta lo más profundo, baby Vámonos pa' Punta Cana Aunque sea una semana Y de ahí un crucero pa' la Bahama Donde me quieras llevar Tú me pasas a buscar Y contigo yo me voy hasta el final Si tú me quieres, ma You know I love you, ba Pues yo te quiero, ma I wanna have you, ba Si te quiere casar Come on, let's do it now Vamos a darle más I'm ready for you now Dime qué quieres, baby Lo que sea te doy Te quiero aquí conmigo That's what I wanna tell you, boy Aún estoy enamorada de ti Ah, ah, ah Recuerdo la primera vez que te vi Ah, ah, ah Aún estoy enamorada de ti Ah, ah, ah Te quiero aquí conmigo Vamos a hacerlo Aún estoy enamorada de ti Ah, ah, ah Recuerdo la primera vez que te vi Ah, ah, ah Aún estoy enamorada de ti Ah, ah, ah Te quiero aquí conmigo Ah, ah, ah Vamos a hacerlo Ah, ah, ah Asesina Oye No fuimos lejos Te quiero aquí conmigo No fuimos lejos Gracias por ver el video